Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miliva, vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Seguimos aquí, avanzado hasta el siguiente partidito contra el Mallorca, vamos a hacer los cambios tácticos, ¿vale? Veo que Suárez ya está un poquito también cansadito, vamos a meter otra vez a Vieira y vamos a meter a Méndez. Gochet ya ha jugado ahí varios partidos, Aspas está Tocadete, Mina también está, vamos a meter a Kennedy, ¿vale? Vamos a meter a Mina, a ver si mete el... no, vamos a meter a Morelos y Mina atrás. Vamos a ver qué pasa con esto. En defensa cuesta, ya veis que ha mejorado una puntuación. Quiero ver la edad de Araujo, 29. Araujo lo podría vender, ¿eh? Y Aido lo voy a... no se vende, pero Araujo, si me piden, lo vendo. ¿Vale? Vamos a meter a Aido. Aido por Costas y luego meto a Costas por tal. Vamos a meter en este caso a Luca Zidane. He metido el punto de manager, como os dije, para conseguir dinerito. Vamos a meter también a nuestro lateral izquierdo, que ya ha descansado. Y yo creo que así puede irnos bien. Vamos a ir bastante bien. Vamos a continuar. Vamos a seguir continuando. Es contra el Mallorquita, lo que nos toca. Vamos ahí, a continuar. Luca Zidane sube ahí bastante bien, Aido. Y Morelos, Alfredito Morelos, sube ahí su puntuación. Igual Aspas lo tenía que haber sacado fuera de la convocatoria. Eslatonovic, Kagawa, ojito, eh, Stoikov, Rodríguez, vale, vale, ojito con Kagawa. A ver, si no nos salta anuncio. No nos salta anuncio. Vamos a darle ahí a continuar. Vamos a ver qué tal nos sale este partido. Jugamos en casita. Vadillo va a sacar un cornercito. Me falta, creo que me va a faltar... Uh, Mina sale volando. Nah, tío, no pintas ni falta. Uh, full lesionado parece de ellos, allí en el suelo. No, nada. Mina y Vieira. Mayo, la mete para Vieira en el centro del campo. Mina y gol. Vamos, ahí, un golito de Mina. Hay que darle protagonismo este año, protagonismo a Mina, eh. Vamos, ahí, Morelos, el fichaje este nuevo me vino gratuito. Estaba de agente libre. Y tiene 25, 26 años. Están ahí los dos más o menos igual. Uf, se fue fuera por poco, eh. Tenemos ahí a Lucas Zidane en la portería. Que va progresando, eh. Va progresando en los entrenamientos. Va a ir bastante bien. A nivel de cansancio, Vadillo sí que está ranqueante y cuesta. Así que serán dos de los que cambie. Que son los que tienen un poquito más de cansancio. ¿Vale? Estamos en el minuto 37. Ya van en 78% de cansancio. Así que, mira, el de Aguaspa tiene un 83. Lo tenía que haber sacado de ahí. Morelos. Morelos creo que también puede jugar en banda. Así que podría subir a Mina. Quitar a Vadillo. Poner, no sé, algún cambio así y tal. Vamos a continuar. Kagawa. Bien. Bien Zidane. Bien sacado. Bien despejado. Eh, ahí me cae a mí. Otra vez ellos. Otra vez Kagawa. Llegando al córner. Y nos van a meter esta vez. No. Estamos reforzando los entrenamientos en defensa, eh. Tengo que deciroslo. Que he metido más defensa que ataques. Sigo con lo de aumento de química. Necesito que mejoren estos a nivel de química. Y físico. Sobre todo físico también quiero potenciárselo mucho. Y, uff, paradita, eh. De Zidane. Están atacando ellos mucho. Y nos meten el segundo gol. Nos meten su primer gol. El segundo gol del partido. Lo meten ellos. Kagawa. Ya os estaba diciendo yo. Ojito con Kagawa. Eh, vale. Ellos parecen estar más cansados que nosotros. Santi y Mina. Santi y Mina. Va a sacar ahí el córner. Y yo voy a hacer cambios. A ver, después de esta jugada. Vieira. Nada. Eh, no me deja. Vamos a hacer la táctica. Eh, vamos a quitar a Cuesta. Vamos a meter a... A Costas. Y... Vadillo estaba también cansadete. Está jugando bien. Morelos no mucho. Pero bueno. Vamos a meter... Ahí a... Vamos a meter a... A Yokuslu. Ahí atrás. Tengo que sacar a Vadillo. Morelos podrías jugar ahí. Sí. Podrías jugar ahí. Pero vamos a... A meter a... A Gotze. Aspas vamos a dejarle tranquilito. No. Vamos a meter a Beltrán. Beltrán no puede jugar ahí. A ver, Vieira. Tampoco. Méndez. Sí. Vale. Pues vamos a meter esto así. No sé cuántos cambios he hecho. He hecho los tres. Vale. Pues se va a quedar así hasta el final del partido. Y vamos a ver. Vamos a ver si podemos ganar este partido. Ojalá podamos. Pero bueno. Ha ido... No me fastidies, tío. Vaya falta más... Tan... No sé. Ellos están muy cansados, eh. Ellos están muy cansados. Pues yo... Tengo que darles a mis jugadores un poquito más de entrenamiento físico. Pero bueno. Parece que tenemos ahí... Oportunidad a nuestro favor. Vieira. Uf. La para, eh. La para ahí bien. Vamos a ver. Morelos parece que todavía no ha metido gol. Eso me preocupa. 23 tiros, tío. Y me van a meter ellos de libre directo. ¿Me van a fastidiar este partido, tío? No. Vale. Para... Para Zidane. Bastante bien. A ver. Veo que Zidane tiene puntuación baja. Pero en estos partidos sí que es cierto que no es jugar contra un Madrid y contra un Barcelona. Pero oye. Bastante bien. Vale. 1-1. Nos llevamos un empatito otra vez. Bueno. No sé si... Sí. Creo que he empatado otro más. En los últimos partidos. Santi Mina. Vamos a... No puedo ver el Kagawa. Alineaciones. ¿Puedo cotillarle si es el original? 32 años. Pues sí. Sí, 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 sí. No recuerdo dónde jugaba este chico. La verdad. Morelos no ha jugado muy bien. Es una pena. Pero es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Vamos a darle a continuar. Yo quería conseguir más puntos de entrenador. No está siendo posible. Y ya vamos a jugar nuestro primer partido de liga. Parece ser. El Bilbao en moro. Uf. Fran Beltrán. No, tío. Fran Beltrán. Te la rechazo directamente. Encantado de hablar. No. Rechazado. Beltrán. Te quedas conmigo. Este sí que no lo vendo. Yokuslu me lo puedo pensar. Y yo creo que... Siguiente oferta por Yokuslu. Ojito. Vale. Estamos a 1 de agosto. Creo que aún me queda toda la semana para... Poder entrenar. Sí. Seis días. Ya veis que me piden 19 millones para el último... Lo último de mejora de entrenamiento. Es decir, necesito vender a un jugador o tal. Porque si no, me quedo sin dinero completamente, chicos. Y tampoco es plan de quedarme sin dinero. Oferta de traspasos retirada. No me dejas responder. Huesca. No es que no quiera vendértelo, ¿eh? Yo quiero dejártelo bien claro. Vale. Vamos a poner el equipo titular porque ya... Vamos a poner a cuesta. Hay dos opostas. Este 25 y este 26. Vale. Pues costas, tú te vas a ir fuera. Vamos a meter a nuestro lateral derecho de confianza. Y vamos a quitar a costas. Sí, he quitado a costas. Ahí, bastante bien. Beltrán. Vamos a poner a Mina de titular. Vamos a meter a Fran Beltrán. Aquí. Y a Denis Suárez. Vamos a jugar así, chicos. Yo creo que así puede ir bastante bien. Esto. Yoku, Lugor, Goetze. No me deja. Vamos a ver. Vamos a ver. Joder, qué manía. Goetze. Pírate ahí. Vale. Yo creo que vamos a tener esto así. Todos los partidos. Viera entrará, saldrá, entrará, saldrá. Costas, Tapia. Ahí en esto. Yo creo que... Ah, no. Y vamos a poner a Rubéncito Blanco. La química va subiendo. Kennedy sí que tiene poca química. Igual hay que pensárselo y empezar a meter aspas en rotación. Y a ver. Yo ahora por mi cuenta voy a intentar también darle ese potenciador ahí viendo vídeos de esto a... Uh, a ver. Me da igual. Acéptame uno, tío. No me deja. No me deja. Y el Villarreal tampoco. ¿Quieres, tío? Se retirará al final de la temporada. Vale, pero... Joder. Quiere terminar su contrato, pero no necesario. Ni reserva, ni no necesario, ni nada, tío. No me deja, no me deja. No quiere pirarse. Mira, tío. El lugo que es al lado de tu casa. No me ofrecen mucho, pero, joder. Algo me ofrecen. Vamos a quitar esto. Vamos a seguir dándole a continuar. Una pena que no hayamos vendido a Sergio Arlene parece en la primera temporada. Era una buena manera de sacar ahí dinero. No mucho, pero bueno. Oferta de traspasado retirada. Lesionado en el entrenamiento. Me cago. 10. Y PSV. Vale. Este es un delantero que tenía ahí marcado. Tiene 22 años. 15 millones. Ojito. 15 millones. Este es uno de los que intenté fichar, pero no surgió. Vale. Cuando llegue el día del partido ya cambio el central. No quiero darnos la matraca. Quiero jugar el partidito. Y ya vamos. Vale. El Barcelona empieza ganando. Y la Real Sociedad también. Cuatro goles. Es que la Real Sociedad. Ojito. Vale. Vamos a darle a táctica. Vamos a quitar a Araujo. Vamos a meter a... Vamos a meter a Costas. Vamos a... No. Vamos a meter a Ido. Ha Ido mejor. Vamos a meter a Ido, que es más de confianza. Costas se queda de suplente. Y listo. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos a continuar. Nos la jugamos ahí contra el Betis, que no terminó mal la temporada pasada. Vale. Rick sube ahí. Este... Ah, vale. Lateral derecho no. Digo, ¿quién es? Es que no recuerdo. No recuerdo haberlo... Sí, es el lateral derecho que sustituye a Hugo Mayo. Vale. Vamos a darle a Continuar. Igual de suplente quito a Hugo Mayo y meto a Vieira. Igual me compensa ahí un poquito más. Pero bueno. Gente de confianza, como es Hugo Mayo, hay que mantenerlo. Si me hacen una oferta por él, lo vendo. Si me hacen una oferta por Aspas, lo vendo, pero no a cualquier precio. Hugo Mayo me da un poquito más. Por saco... Y gol de Suárez. Primera jugada. No vamos a confiarnos, pero nos interesa seguir con la rutina de ataque y de seguir ganando. Vale. Hay que darle minutitos a Mina. No hay que olvidarse de Aspas, pero bueno. Aspas no quiere jugar en el equipo. Vamos a intentar así, en partidos un poco tal, darle un poquito... Uy, igual tendría que haber entrenado, ¿no? Me he olvidado de entrenar, me parece a mí. Me he olvidado de entrenar y la he liado. Pero bueno. Terminamos el partido y entrenamos. No hay que olvidarse nunca de eso. Y a ver. Frotación Kennedy, Vadillo, Mina con Aspas, hay que hacerlo 100%. Vamos a ver este tiro libre a favor del Betis. Sergio Canales lo va a tirar. Vamos a ver. Yo no quiero vender a... Uf. Uf. Rodríguez. Gol. Es que no hacen nada, tío. No hacen nada. No quiero vender a Aspas. Me interesa tener a Aspas, pero si va a estar siempre desmotivado, que siempre me está tocando bien ver vídeos para mejorarle, pues me da un poco por saco, tío. No sé a vosotros, pero a mí me molesta un poquito. Vamos a ver. Vadillo. Descanso, ¿verdad? Gol. Gol de Aido. Y no iba a meter a Aido. Menos mal que he metido a Aido. Vale, 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 vale. Sac. Y pita el final del partido, sac inicial y pita el final, ¿no? Esto yo creo que se ha rayado un poquito. Vamos a ver, a darle ahí a play. El árbitro, el balón está detrás de canales, marca el punto amarillo. Esto se ha rayado un poquito, ¿eh? Esto se ha rayado un poquito, está jugando tal. A ver, vale, ahí, perfecto. Hay que hacer, a veces le pasa esto al juego, ¿eh? No preocuparse. Ojo, el lateral derecho, un 5 con 5. Vamos a seguir jugando, a ver si llega el 6 y lo cambio por mayo. Beltrán, vamos ahí. Vamos. Windal, le voy a llamar Windal, ¿vale? Beltrán, se cae ahí uno en el área. No pita, parece lesionado. Windal y gol de Mina. Que no está jugando bien, ¿eh? No estaba jugando bien. No estaba jugando bien Santi Mina. No sé si tengo un lesionado. Vamos a ver. No, no me marca ninguno como lesionado. Vamos a, mira, Rubén Blanc, un 5, ¿eh? Cuesta. Ojo, ese central siempre es malo, ¿eh? Vamos a ver si mejoramos ahí un poquito. Llevamos un 1-3. Tres jugadores diferentes metiendo. Me gusta que me entamina. Vamos a hacer rotación ya, ¿eh? Vamos a hacer rotación. Kennedy, Kennedy. ¡Oh! Vamos allá. Le cae a Santi Mina, ¿vale? Mina, Vadillo y gol de Vadillo. Estupendo, estupendo, estupendo. Vamos ahí. Vamos a empezar a hacer rotación. Minuto 75 tengo que hacer ya algún cambio. Vamos a quitar a Bryce Méndez. Y vamos a cerrar esto. Y metemos a Gotze. Vamos a meter a Aspas por Kennedy. Y voy a dejar el lateral, yo creo. Y vamos a darle... Minutos a Morelos. Acabo de meter Vadillo. Vamos a darle... Es que acaba de meter... No me interesa. Vamos a mantener así. Igual no hago ningún cambio más. Me apetecía meter a Morelos. Pero bueno, no quiero tampoco fastidiar esto. No, penalti, tío. Tienes que hacer un penalti. Cuando estabas haciendo un muy buen partido. Y nos meten gol, claramente. Sanabria. A ver, esto es la repetición, chicos. Ya sabemos que ha metido gol. Sanabria. Pero bueno. Minuto 78, 79. Joder. Rubén Blanco hoy se ha lucido. Aspas está jugando mal. Gotze tampoco es que está haciendo gran cosa. Minuto 90, 91. Aspas llega al 6, al menos. Y minuto 94. Sanabria será su último gol. O... Vale, fin del partido. Fin del partido. Perfecto. Vamos allá. Continuamos. Nos llevamos esa victoria. Ese puntito extra. Así que espectacular, chicos. Vamos a seguir dándole para adelante. El español pierde contra el 2, Asuna. El Real Madrid pierde contra el Granada del primer partido. Vamos allá. Empieza bien la liga, ¿eh? Vale, firma por el PSV. No puedo ya hacer nada. Vamos a darle a entrenar. Y con esto lo vamos a ir dejando, chicos. Ya veis lo que os decía. Tengo el aumento de química porque tengo muchos jugadores nuevos. Necesito meterle el aumento de química. Veis que tengo ofensivo 1, defendiendo 2. Y tengo físico en el potencio por 5. Voy a quitar el técnico y voy a meterle más físico, yo creo. Vamos a meterle más físico. Me interesa ahí meterles el físico. Porque es que si no, vamos a sufrir ahí un poquito. Y con esto lo vamos a ir dejando, chicos. Espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Os espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!